Esta mañana ha tenido lugar el Consejo de Administración de Casco Antiguo. Entre las cuestiones que hemos abordado es la formulación de las cuentas de 2020 que han sido aprobadas con los votos a favor de los consejeros miembros del Gobierno Municipal. En otro orden de cuestiones hemos informado a los señores consejeros de cómo van las gestiones con el Ministerio para que se ubique el juzgado de lo mercantil en el Palacio Molina. Hemos dado cuentas de todas las gestiones hasta la fecha en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas a los señores consejeros. Otro de los aspectos más relevantes que hemos abordado en el Consejo de Administración de Casco Antiguo es la posibilidad de ayudar a los hosteleros que tienen un arrendamiento con la sociedad Casco Antiguo. Nos referimos a la posada jaimaica y a la uva jumillana. Hemos aprobado con los votos a favor del Gobierno. La oposición no lo ha hecho. El poder ayudar a estos hosteleros que les ha afectado muchísimo esta pandemia y que esos arrendamientos dependen de Casco Antiguo. Y otra cuestión importantísima. Seguimos con nuestro objetivo de preservar y proteger nuestro patrimonio arqueológico. Y hemos propuesto a los señores consejeros una propuesta importantísima y sobre todo que va a generar mucha certidumbre y un mensaje muy claro a la ciudadanía que nuestra apuesta es el proteger y salvaguardar el patrimonio arqueológico. Les hablo del Molinete y del Monte Sacro. Le hemos propuesto a los señores consejeros aprobar el pedirle informe a los arqueólogos municipales para que estudien la cuantía y el tipo de actuaciones que habría que hacer para excavar todo lo que queda del Monte Sacro y del Molinete. De la misma manera que le hemos propuesto que, una vez que ese informe lo hagan los arqueólogos, contenga todas las actuaciones que hay que hacer, la situación en la que se encuentra y también los plazos de ejecución. Una vez que tengamos ese informe, volveremos a convocar un Consejo de Administración para elevar y aprobar, en su caso, esa propuesta. Es importantísima esta propuesta para que la ciudadanía sepa que si de algo se ha preocupado y ocupado este Gobierno municipal y en la anterior fase de mi legislatura como alcaldesa, precisamente la seña de identidad fue proteger, salvaguardar y puesta en valor de nuestros principales yacimientos, centros de interpretación, etc. Y hoy, nuevamente, hemos demostrado con hechos que queremos información, que queremos detalle, que queremos excavarlo y generar certidumbre porque este Gobierno quiere proteger y salvaguardar todo nuestro patrimonio. ¡Gracias!